Hola amigos, me recuerdan, soy Bobatroz. Hoy les quiero presentar a mi mascota favorita. Saben, es un poco pequeño. Le voy a pedir a nuestro camarógrafo feliz que se acerque un poco para que puedan verlo. Eso es, muy bien, muy bien. Él es mi pequeño Zacarías. Como verán, Zacarías es un poco inquieto y juguetón. Saben, regularmente lo traigo guardado, pero hoy me tuve que venir con él al programa porque no tenía con quien dejarlo en casa. Saben, mi esposa me abandonó. Me encanta esta clase de bichos. Hace años solía tener un bicho igual a este, pero con bigote, sombrerito, narizota y lentes. Se llamaba Don Fecundo. Saben, el pobre murió en el mundo. Siempre digo que murió en el mundo porque el mundo es un pañuelo. Sí lo entendieron. En fin. Ya que hablamos de bichos y ahora que están tan de moda, vamos a pintar un bicho. Sí, un bicho feliz. Mis amigos y yo solíamos decirle bicho al billar. Es un bonito juego de palabras. Bicho billar. Bicho billar. Es un juego divertido. Bien. Lo primero que pintaremos son las bolas. Sí, dos grandes bolas felices. Qué diablos. Recuerden que de ahí es de donde sale el bicho. A mí me encanta ir al bicho con mis amigos. A veces jugamos carambola o pool. Es tan divertido. Un día le saqué un ojo a un camarada con el taco. Lo más gracioso fue que su ojo cayó en la buchaca de la esquina. Eso me hizo ganar algunos puntos. Qué diablos. Todos estábamos muertos de risa. Mientras yo estaba muerto de risa, él estaba tuerto de risa. Es un juego de palabras. ¿Entienden? Muerto, tuerto, 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 muerto. Bien. Recuerdo que, por no ver bien, mi camarada rasgó el paño y el dueño le pegó con el puño. Puño, paño, 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 puño. Es otro juego de palabras. Qué diablos. Es tan divertido. Muy bien. Ahora tracemos las buchacas. Tomemos un poco de negro con la espátula y pintemos unas buchacas felices. Muy bien. Muy bien. Es un chistazo. No importa. Muy bien. Ahora es hora del taco. Sí. Tomemos un poco de frijoles con la espátula y hagamos un taco. Sí. Un taco feliz. Excusate, amigos. Recuerden que en su mundo pueden hacer toda clase de tacos. Saben, a esta herramienta le llamo el conde, porque el conde espátula. Oh, diablos. Es otro juego de palabras. El conde espátula. ¿Qué responderían si yo les preguntara, si les preguntara, ¿y qué es conde? Oh, cielos. ¿Qué es conde? ¿Qué es conde? No sabrían qué responder. No es cierto. Es tan chistoso. Ahora pintemos algo que no puede faltar en el billar. Un par de borrachos impertinentes felices. Están hasta las chanclas los condenados. Seamos creativos. ¿Qué tal que este sujeto le revienta la cerveza en la cabeza a su compañero, gritando cosas como... Oye, amigo. Creo que tú y yo no somos afines. No me caes nada bien. Muy bien. Oh, perdón. Voy a darle una vuelta a mi pequeño Zacarías. Oh, cielos. Soy tan gracioso. Ahora voy a echarle un ojito. Sí, el ojo. Este es el ojo de mi camarada. ¿Saben? Ahora voy a ver cómo está el buen Zacarías. Oh, diablo. Oh, cielos. ¿Dónde te encuentras, diablillo? Sal de ahí. Oh, ¿dónde estás? Oh, no. Mi única posibilidad de tener descendencia. Zacarías. 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 Oh, diablos. Quizá piense que hay un óvulo por aquí y quiera visitarlo. Zacarías. Fuit, fuit. Ven por la papa, mijo. En fin, la familia pequeña vive mejor.